¡Oh! Esto no es lo que parece. ¡Danny! Claro que es lo que parece, Sherry. Mi mujer no es idiota, por el amor de Dios. Charlie, Harry no me deja conducir el MG. Ya. Mi madre solía llevar guantes como esos. Eran típicos de su generación. ¿Podría enseñarnos a bailar el Charlie Stone? ¿Es de Rayon? No.